Buenas noches, esta es la edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia que servía en el cerro Willis Rich en la compañía del Regimiento 7 en Malvinas durante la guerra de 1982. Como siempre decimos en nuestro programa, debemos recordar que la clave para el gobierno, para volver a Malvinas, radica en el fortalecimiento de nuestro pueblo argentino, ya que frente a un pueblo unido, el colonialismo británico cobarde siempre se retira. Justamente, tanto el gobierno de Mauricio Macri como este régimen libertario de Villei, buscan debilitar a nuestra Argentina, hacernos un trabajo de conciencia que nos lleve, según ellos desean, a reconocer la superioridad de los anglosajones, de sus aliados de la OTAN y del capital financiero internacional. En buena medida, relacionado con el Estado de Israel, ese capital internacional. Traición de traidores y por lo tanto merecen el destino histórico que sus amados por ellos anglosajones deparan a los traidores y vayan a la historia británica y lo van a leer, ya que tanto les gusta. Villei y sus libertarios, como los hemos descrito, rebeldes por Malvinas, son ultraliberales, es decir, explotadores, ultraconservadores, es decir, represores, y coloniales, porque quieren ser parte de una administración colonial, administrar para otros intereses y llevarse su tajada, es decir, traidores. Pero, justamente para que fuera posible esto, hubo un 24 de marzo de 1976 y hubo una gran represión. Hubo un genocidio, hubo terrorismo de Estado. Y esta gente es la pata civil de esa dictadura, y son muchos de esos mismos grupos económicos y actores sociales que festejaron a Videla. Y en realidad tenemos una similitud, podemos decir Martínez, Dios, Videla, Milley, Villaruel. ¿Y por qué me refiero a esto? Miren, le voy a contar la historia de una joven modelo. Marie-Anne Tissot, nació en 1952, fue una modelo profesional argentina, que militó en la organización Montoneros. Estuvo sobre todo en la parte de ayuda social, estuvo con curas del padre Mujica. Hija de inmigrantes franceses, Alberto Erice y François Tissot, Pasó su infancia en la localidad de Wanda, Misiones, al igual que sus hermanos Yolanda y Marc. Hacia 1969 viajó a Europa, donde conoció a los cantautores George Mustakis y Juan Manuel Serrat. También se relacionó brevemente con Paco de Lucía. Se radicó en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajó como modelo publicitaria. Fue Mis Siete Días, pueden buscar cuando googleen Marie-Anne Tissot, Tissot con doble S y como en francés O es E-A-U muchas veces. O sea, Tissé-A-U con doble S. Su figura ilustró la tapa de la revista Siete Días, fue Mis Siete Días, como esta T.T. Custaró. Quienes la conocieron de cerca aseguraban que Marie-Anne Erice parecía estar destinada a un futuro brillante. Erice también fue estudiante de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Pero todo se truncó en la tarde del 15 de octubre de 1976, cuando ella acudió a una bicicletería en las inmediaciones de Trinidad, de la calle Trinidad en San Juan, para arreglar una cubierta que se le había roto. Así fue secuestrada por tres hombres en la esquina de las calles General Hacha y Abraham Tapia, a pocas cuadras de la Plaza 25 de Mayo, espacio principal del centro de la ciudad de San Juan. Después la modelo desapareció. Su amiga Margarita Camus, nieta del exgobernador Eloy Próspero Camus, la recuerda como una mujer incapaz de pasar inadvertida. También recuerda la mujer expresa política y hoy profesora universitaria, que el mayor Jorge Antonio Oliveira, el ex mayor, porque ya no es más militar, porque fue privado de su grado por 50 casos de violaciones a los derechos humanos, el ex mayor Jorge Antonio Oliveira y el coronel Eduardo Cardoso se jactaban ante la tropa de haber violado a la francesa, refiriéndose a Erice. A estos relatos habían sido hechos por Oliveira ante Jorge Bonil, entre otros. Bonil cumplía el servicio militar en el regimiento de infantería de montaña 22. Luego desapareció. Por este caso y otros más, por 50 casos más, fue condenado Oliveira a prisión perpetua. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, es un caso más de los horribles del genocidio de la última dictadura y es parte de la historia, no, no es solo parte de la historia. Hace poco hubo una fiesta en la casa del represor, que además recibió fondos para fugarse en su momento, porque estuvo fugado. Y vamos a leer algunos datos. ¿Cómo fue la fiesta de los represores y negacionistas? Con Palito Ortega como principal atracción, que no creo que Palito, Palito obviamente era un hombre que aparecía en las películas de esa época y debía estar bastante conforme con el supuesto orden externo, pero no creo que sea amigo de violadores. Oliveira celebró sus 50 años de casado. Qué bien, está bien casado, o sea, tiene una faz violadora y una faz casado. En un multitudinario festejo en su casa en Vicente López. Esto está en la crónica de hoy de Página 12. ¿Cómo fue la fiesta de represores y negacionistas? Dice. Donde cumple detención domiciliaria en su casa, ¿no? Los discursos, las conversaciones entre los invitados y las esperanzas depositadas en el gobierno de mi ley para que libere a lo que ellos llaman presos políticos, que en realidad son represores del terrorismo de Estado. Ellos salieron de lo que es el orden jurídico argentino, mataron, masacraron, porque ahí ellos dicen, no, pero hay que juzgar a los terroristas. Ustedes directamente los mataron. Así que para qué van a estar, no solamente a los que ellos llaman terroristas, mataron a todo lo que era tejido intermedio de la sociedad que podía hacer resistencia al plan de Martínez Dios, porque de eso se trata el terrorismo de Estado. Y los discursos, las conversaciones entre los invitados y las esperanzas depositadas en el gobierno de mi ley para que libere a todos los presos que son terroristas de Estado. El protagonismo de Cecilia Pando y la presencia del represor Gustavo de Marquí. Dice, el fin de la fiesta con foto grupal. Los invitados se ubican alrededor de Parito Ortega y del matrimonio que fue a homenajear y en lugar de gritar whisky, le dedican la reunión a Página 12 y C5N. Es Cecilia Pando la que hace el chiste, sin siquiera imaginar que el dato mínimo pero ilustrativo pinta el clima que se vivió el pasado 3 de febrero en la casa del represor Jorge Oliveira, violador de la modelo Erice, quien cumple detención domiciliada, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Y que la escena llegara a oídos de este diario. Las filtraciones sobre lo sucedido en la casa de Vicente López de uno de los responsables del plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura en San Juan son una postal del interés público sobre un sector político y social esperanzado y con sus propias demandas ante el gobierno. A Oliveira, que no tiene el mismo sentido de ironía que Pando, se le escuchó poco esa noche. No habló demasiado, pero tal como dan cuentas los videos que circulan, estuvo exultante durante el show de Parito Ortega, en el que no faltaron los clásicos de él. Ni pausas para la reflexión sobre el amor a través de los años. El represor, bien este muchacho romántico, recordado como uno de los que jugaba al truco para decidir turnos de violación de la modelo franco-argentina desaparecida María Erice, que es aquella cuya biografía le hablamos. No es verborrágico. Por algo se ganó el apodo del carnicero de San Juan. Sin mediar palabras, tenía la afición de cortar y poner carne a la parrilla. Es decir, personas sobre las mesas de tortura en los centros clandestinos de detención. Bueno, creo que la crónica ha sido suficiente hasta ahora. A ver, lo que decimos siempre acá. Obviamente fue un plan de represión para establecer dos modelos. Un modelo de seguridad nacional y otro de neoliberalismo que trajeron de Estados Unidos y por lo tanto de uno de los imperios que dominaba el mundo y que dominaba en 1976 el mundo. Otro estaba también el imperio soviético, el ruso soviético. Pero someter a tu país a un imperio extranjero, sea anglosajón o sea ruso o sea chino, es traición. Es traición. Y que quede claro que la influencia británica después de que nos independizamos de España y la de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial directamente ha sido determinante para impedir que nuestro país se desarrolle y crezca y para tener esta clase parasitaria que defiende las ratas sinvergüenza de Milley y toda la gente que está con él. incluyendo al rey de los negocios turbios que es Mauricio Macri y su socio Caputo. Entonces, además esto que decimos es como si uno dice bueno, pero ¿por qué decís eso? Tomar 144.000 millones de dólares de deuda, fugar 86.000 millones de deuda, haber estado en tanto fraude que todo el Poder Judicial que lo tiene a favor por el lawfare que dirige Estados Unidos los ha hecho zafar de un montón de causas. Macri, además de la causa de Sebel, la causa de los parques eólicos, donde ganó plata, siempre gana plata cometiendo fraude contra el Estado, quedó libre de la causa que lo había agarrado por espiar a los familiares de Lara San Juan. Servidores públicos que murieron en acto de servicio y este sinvergüenza los espiaba. Ah, no, por seguridad. Y los jueces, los escribas que tiene, que trabajan también para la Embajada Norteamericana, ahí esculpándolo. Es una vergüenza. Ya no tienen límites. Es evidente. Mi ley es justamente la falta de límites. Es el ataque a todo lo que es argentino, a todo lo que es nuestra cultura, nuestra forma de ser. Tenemos que separarnos. Genera rivalidades, genera rivalidades religiosas, rivalidades entre el gobierno, la nación y las provincias, rivalidades contra los grupos que tienen nuevos derechos, rivalidades sociales. vino a destruir la Argentina. Vino a que la Argentina esté empobrecida y sometida, como nos tienen los intereses extranjeros y algunos locales, para poder saquearla. Y eso es traición. Y si, como dijimos, le gustan los anglosajones, ya sabemos lo que hacen los anglosajones con los traidores. Es una lección de la historia. Y, bueno, lo que yo quería decir era eso, que justamente, para nosotros, y por este tipo de cosas, esta impunidad que busca Villarruel, hay una similitud entre la dupla del 76, Martínez Dios, mi ley, Videla, Villarruel. Así que ella puede estar contenta, porque seguro que la enorgullece. Lo que no entiende, es que el gran factor que subvirtió la historia argentina, fueron los golpes de Estado en favor de grupos minoritarios. Y eso ya empezó en 1930. Pero, sobre todo, tiene su inicio más sangriento en el bombardeo de Plaza de Mayo del 55. Y a partir de allí, aquellas Fuerzas Armadas del pasado, no las actuales, que saben cuál es su camino, que es la defensa exterior del país, sin aceptar hipótesis de conflicto extranjeros. A partir de 1955 hasta el 73, las Fuerzas Armadas del pasado dirigieron, estuvieron en el poder, manejaron la economía, y oprimieron y reprimieron a nuestro pueblo, como fue en la noche de los bastones largos, echando a la gente de la universidad, como fue en el Rosariazo, en el Viborazo, en el Cordobazo, reprimían a los trabajadores, y reprimían a los estudiantes. ¿Qué pensaron? ¿Que no iba a salir del grupo social distintos pequeños grupos, pequeños realmente, que se rebelaran contra ellos y tomaran las armas? Si ellos estaban imponiéndose por las armas. Esa parte no te la explica, Villarroel. Y después dicen, no, sí, porque vino la salida política. Una salida política, con un desastre económico y social, que ellos sabían que las mismas dictaduras militares, cívico-militares, desde el pasado habían dejado. O sea, lo que hicieron fue encender el fuego en toda la sociedad, y después dicen, ay, pero no, venimos a poner orden, porque esto es un desastre. Ese desorden lo hicieron ustedes. Ese desorden, luego, en democracia, lo hizo el menemismo, con esas transferencias de dinero hacia el exterior y hacia los más beneficiados. Lo hizo, brevemente, de la Rúa, pero lo hizo Macri, bien fuerte. Y lo está haciendo Milley. Ellos generan el desorden social. No tienen, cero política nacional. Son cero políticas de enriquecer a nuestro país. Por eso, nosotros lo volvemos a decir, los libertarios, este régimen libertario que dirige Milley, son ultraliberales, es decir, explotadores, ultraconservadores, es decir, represores, y coloniales, es decir, traidores. Y sin olvidar que, por sobre todo, someten a la sociedad a la ley del más fuerte y a los abusos de los grupos concentrados de poder político, económico, mediático e institucionales. Muchas veces me ponen en mi página Malvinas por Argentinos en Facebook. Pero ¿y eso qué tiene que ver con Malvinas? Querido, ¿no te das cuenta que cuando gobiernan ellos se acabó la lucha por Malvinas? Porque te entregan todo el territorio bicontinental. Y obviamente te entregan Malvinas y lo hizo claramente al decir, bueno, es parte de la agenda, tenemos que ir adelante en el comercio. Ir adelante en el comercio es lo que quieren los británicos que tienen ahora la empresa Navitas de Israel que absorbía a Rockhopper para poder explotar a fin de año, comenzar a explotar el sacimiento C. Lyon al norte en la zona 14 de explotación de exploración petrolera en Malvinas sacando 50.000 barriles al día. Eso es lo que quieren los británicos, comercio. Y eso es lo que le da el traidor de mi ley. Entonces las cosas no están así separadas. Los que lo primero separaron todo dijeron todo es heroísmo de bronce fueron a la mitad de la dictadura. Los de la dictadura no los actuales. ¿Saben por qué? Y me refiero a los altos mandos porque hubo profesionales que cumplieron con su función y no tenían nada que ver con la represión. ¿Saben por qué? Porque así ocultaban el desastre que habían hecho. Desastre político de ir a una a una iniciar una operación de ese tipo sin tener los aliados claros. En realidad para nosotros para muchos de nosotros se comieron un terrible entre los anglosajones que son expertos en decir nos atacaron y después hacerte pelota y ocupar lo que querían que es construir esa base entre 1985 y 1991 que es monte agradable de manera tal que dominan el Atlántico Sur dominan el acceso a la Antártida dominan el pasaje bicontinental y además vigilan todo el litoral argentino uruguayo y britán y brasileño perdón. Así que ellos están a favor de los grupos mediáticos institucionales locales y extranjeros son totalitarios además porque lo único que importa son las ganancias de unos pocos y unas pocas y la libertad y la propiedad la salud y la vida de los ciudadanos comunes para Milley y sus libertarios para Macri y sus pro no valen nada millones de argentinos y argentinas somos sacrificables para que puedan saquear nuestra bella tierra e inmensos mares y para explotar explotarnos como siervos o como si fuéramos esclavos por eso nos empujan a la lucha nos empujan a la lucha política nos empujan a recordar lo que es ser un estado soberano un país soberano un pueblo soberano independiente soberanía política que no está en esta falsa democracia de Milley que es un totalitarismo ¿por qué? porque el pueblo sufre no se sigue la voluntad de vivir bien de nuestro pueblo se lo hace sufrir para que haya negocios para pocos y para el extranjero se cumple con las directivas del Fondo Monetario y de los Estados Unidos para esta región y los llevan de vuelta a la lucha por la independencia por la soberanía política es decir que el poder máximo en el seno de nuestra sociedad radica en nuestro pueblo argentino y que los gobiernos deben reflejar en sus políticas el bienestar de nuestro pueblo argentino soberanía política soberanía económica que los recursos materiales y el esfuerzo de nuestro pueblo debe ser utilizado en beneficio de nuestro pueblo y soberanía cultural que es la posibilidad de producir de generar nuestros productos culturales y no estar comprando todo el tiempo la visión histórica política y cultural del imperio anglosajón como si quiera ser mi ley porque es un traidor y quería hablar de otro tema que tiene que ver con tratarnos de explicar este régimen libertario y para algunos y en cierta medida lo es es un plan plan de negocios para rápidamente determinadas personas que ya lo han hecho como caputo capitalicen y fuguen dinero para otros es la idea de un psicópata totalitario que oprime a nuestra sociedad y otros también vemos una especie de experimento de control social en una sociedad automatizada desde afuera lo miran un poquito también así hasta donde se puede construir una sociedad que beneficie al 20% de sus integrantes y que los demás queden entre alguna ayuda y la marginación y la pobreza total ¿por qué? porque digo control social en una sociedad automatizada es obvio que vamos a ser una sociedad de ese tipo las tecnologías sustitutivas de la presencia humana es decir la informática respecto de la mente la robótica respecto de la fuerza muscular y la tecnología de sensores que fue la última la que le dio precisión a las máquinas que reemplazan nuestros sentidos hace que el trabajo como obrar humano que genera un resultado para satisfacer necesidades algunos podrían decir económico sea en realidad no sea tan requerido básicamente estamos en el sueño de los este de la parte patronal podremos decir capitalista también y si claro que podemos decir podemos hablar de capitalismo podemos hablar de lucha de clases podemos hablar de todo porque ya nos tienen podridos corriéndonos con eso vamos a hablar como tiene que ser con todas las categorías que tienen que ser si hay categorías del marxismo las usamos si hay categorías de la doctrina social de la iglesia las usamos y si son categorías del liberalismo las usamos total para ello siempre vamos a estar al margen así que la cuestión es que es el sueño del capitalismo porque fíjense el primero el capital concentrado compró los recursos naturales lo que antes se llamaba tierra y se quedó con la renta que era la ganancia que sacaba después se constituyó en empresa y también en banco y por lo tanto se quedó con los beneficios o sea con el beneficio que era lo que se llevaba a la empresa y con el este el interés o sea que toda esa parte quedó concentrada en grupos económicos financieros y del otro lado quedó el salario nada más pero que pasa ellos tienen el sueño a través de la ciencia adelante de la ciencia de sustituir el trabajo y lo consiguieron a través de esas tecnologías que yo dije entonces requieren ellos mueven cuánto trabajo necesitan cuánto va a generar la sociedad y cuánto no pero no estamos en el siglo XVIII cuando las masas fueron hacia las ciudades las masas campesinas y por lo tanto había tanta oferta de trabajo que se quedaban en los márgenes este muertas de hambre porque había muchos trabajadores que se ofrecían para lo que se requería ya eso pasó muchachos ya se lo llevaron sus tatarabuelos o quien haya sido ya se llevaron esa diferencia entonces este nosotros sabemos lo que es y ese concepto de plusvalía es válido es cierto si están haciendo trabajar a las personas ocho horas cuando vía tecnología hacen falta cuatro alguien se está quedando con la evaluación económica de esas cuatro horas y hace rato y quien se queda con eso los dueños de la ciencia pero los dueños de la ciencia de toda esta tecnología que se vende y demás llegan a ese resultado gracias a que la ciencia es una actividad de la sociedad en conjunto los seres humanos no podíamos haber descubierto distintas tecnologías si no fuera que no estuviera el que hace todo lo necesario para satisfacer las necesidades diarias entonces eso permite tiempo para la investigación científica hubieron esclavos hubieron siervos trabajadores en relación de dependencia y eso actualmente permite que los sistemas científicos vayan desarrollando con una gran velocidad los adelantes tecnológicos pero ese obrar es comunitario como nos gusta a nosotros porque venimos de la idea social de la iglesia de la doctrina social de la iglesia pero también está la palabra colectiva a mi me encantaba la palabra colectiva hasta que le agarró un farsante y me cansó pero bueno no importa viene entonces el obrar comunitario la ciencia es un producto comunitario y sus frutos nos pertenecen a todas las personas aunque acá vengan y se lo quieran llevar el León Mas o se lo quieran llevar este otro que le iba a decir el grupo económico ahora me acuerdo este aunque ellos quieran apropiarse de todo el beneficio la realidad es que nuestro sistema inclusive constitucional obviamente respeta la propiedad privada pero tiene límites hay que pagar impuestos hay que construir estructuras para que podamos vivir todos dignamente los márgenes que se ganan acá en las empresas agropecuarias o que ganan algunas empresas no existen en ninguna parte del mundo a lo sumo ganan un 8% en algunas partes del mundo acá ganan 35% y si está el revolio se llevan hasta el doble de ganancia no está mal que se gane en una empresa lo que está mal que para ganar condenes a la masa de la población a la pobreza lo que siempre decimos en este programa vos te ganaste un Ferrari tenés una empresa lo tuviste por sucesión lo que quieras disfrutalo pero no quiero ver compatriotas hurgando a la basura para comer y ahora son millones por lo que no se hizo y por lo que se hace actualmente el tirano este de mi ley y los grupos a los que él representa y quiero terminar esto también me hubiera gustado precisar algunas cosas de lo que yo llamo teoría del impacto tecnológico y cambio social y no puedo hablar de la globalización material que también influye que es el desplazamiento de personas mercaderías e ideas de un lugar al otro del planeta de una manera tan rápida que a veces por ejemplo las ideas se perciben como instantáneas porque las pasas en una radio o cualquiera de los medios las redes mientras que las personas se desplazan en poco tiempo y las mercaderías hay buques automatizados dando vuelta por todo el mundo y eso llevó también a la concentración de la producción en determinados lugares del mundo y también nos lleva a tener que cuidar nuestra economía que es lo que no hace mire entonces yo lo que quería decir para cerrar esto que estamos hablando sobre este ensayo que es mi ley también para una sociedad para 20% en un horizonte de sociedad automatizada que además ataca nuestra cultura nacional argentina a ver en nuestro país hay este distintos credos distintas culturas pero se integran todos tenemos una cultura la mayor parte el 50% de la población se dice católica y luego hay un 10 un 15% más que viene de una cultura católica estos son algunos datos del censo 2023 por otro lado algunos el 25% de la población dice que no tienen una creencia religiosa definida también es parte de lo que sucede en todas las sociedades actuales tiene que haber libertad de religión y libertad religiosa libertad de creer o no y libertad de creer en el culto que uno quiere y ahí viene el tema el respeto al culto del otro el respeto por la religión del otro aquí convivimos católicos islamistas evangélicos judíos cultos locales originarios cultos africanos y todos convivimos bien a nadie se le ocurre a mi por lo menos no se me ocurre ir a una sinagoga a insultar a un rabino interrumpir el culto eso además es un delito grave pero además no se me ocurre hacer eso ahora a mi ley se le ocurre insultar de arriba abajo al representante más importante de la religión principal de nuestro país y 23 millones de católicos nos quedamos mirando no es así porque al atacar al catolicismo en eso está atacando nuestra cultura porque trae grupos del exterior no credos grupos políticos del exterior que están relacionados o ponen una fachada a veces religiosa pero son grupos que actúan en la política interna de los Estados Unidos que está bien que actúen en la política interna de los Estados Unidos pero ellos los quieren imponer acá entonces la figura presidencial no tiene por llamarlo de alguna manera nada que ver con lo que somos los argentinos y como es nuestra cultura así que les pido a ustedes compatriotas que observen eso el tipo nos avergüenza el tipo es como si fuera algo totalmente exterior es como si fuera parte de la sociedad norteamericana está bien para la sociedad norteamericana esos grupos culturales está perfecto siempre ha sido parte de ellos pero no acá entonces y quiero terminar si bien la la diplomacia vaticana puede entender a distintos intereses y todos sabemos también que el papado tiene un origen histórico que es una forma de gobierno sabemos los excesos los crímenes que se han cometido eso es cierto no solo en esa religión los evangelistas también perseguían y mataban en el culto en la historia en la misma biblia los judíos destrozaban sociedades enteras bueno eso es parte de la historia se da por la estructura misma de un culto acá no estamos diciendo este es malo este es bueno como así hace mi ley pero lo que yo quiero decir es que tenemos que defender lo que somos tenemos que defender aquello en lo que creemos muchos argentinos y que no nos falten el respeto porque en realidad más allá de lo que haga la diplomacia vaticana al atacar al culto principal de nuestro país nos faltan el respeto a todos a todos los que creemos en la libertad de religión y la libertad religiosa y como siempre cierro este editorial la lucha es entre quienes creemos en nuestro país en nuestra patria patriotas en nuestro pueblo en el destino de nuestro pueblo y los traidores y los traidores son Milley Villarruel Mondino Caputo y Macri y muchos más